Si me robas la paz, declaro guerra, si me robas la paz, declaro guerra, 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 si te acostumbras a perder la paz en un instante, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te preguntaste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No lo pensaste antes? Si me robas la paz, declaro guerra, no me mueres la paz, La paz, la paz, la paz, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te metes en quilombo? Tras quilombo, ibas perdiendo y perdiendo, y en la próxima etapa, será peor y peor, Pensalo, pensalo bien, no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan, Si me robas la paz, declaro guerra, no me importa si es perro o es perro, si es gato o es gata, si quiere o se mata, Pero me sacas de mi zona de confort que es la paz, y ahí estás ya.